Hola a todos chavales, hoy os trae un nuevo vídeo Se trata de Otro juguetito más del GGG Y esta vez Es la G36C Como habéis visto en la caja Viene con su bocacha Un tico tico Un poquito raro Y Dos raíles Que son para acoplar En las zonas las cuales no trae raíl La G36C está hecha entera En polímero, es un modelo muy chulo He comprobado He tenido la de Jingong, he tenido la de Marui He tenido la de Humarex Y he tenido, creo ninguna más Y esta sin duda es uno de los modelos Más sólidos que hay Vamos a Meter la batería Y vemos que todo suena Quitamos el pin que hay aquí Sacamos el pin Que al estar nuevo Va a ser un poquito jodido Pero Sale Vamos esto por aquí Quitamos el guarda manos Y Tenemos el conector de amilla Este es un 7,4 Que es la batería que recomiendan Para estas réplicas Pero luego Probaremos el 11,1 A ver que tal suena ¿Vale? O sea, no Simplemente por eso Entonces Semi Y Automático Un poquito flojo Para mí Me va a gustar más esta Me parece 11,1 Este selector No me gusta Al ser muy potente Al ser muy potente Era esta Al ser muy potente La batería Hace que la réplica Haga dobles ciclos ¿Vale? Por lo tal Vamos a limitarnos Solo En esta réplica A utilizar Lipos De 7,4 Si no Vamos a estar muy jodidos Así que chicos En esta réplica Solo lipos De 7,4 Por favor Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar un poco De la réplica Cerrar esto aquí No, no, no Paso Bueno La réplica como veis Está construida enteramente En polímero ¿Vale? Es una réplica Que es toda ella Polímero Tiene una colota de tráctil La cual la puedes plegar Para hacerla más compacta Esto No está diseñado Para jugar en CQB ¿Vale? Esto es una cosa Que he visto mucho por ahí Y que dejé claro En el vídeo del scale Pero por si acaso Lo quiero dejar claro aquí Plegar una colota A una réplica Así No está hecho Para jugar en CQB ¿Vale? La función suya principal No es esta La función suya principal Es que sea más compacta Y sea más manejable Más manejable A la hora de guardarla Y de transportarla Ya una réplica así En CQB Significa Con una réplica real O sea una arma real Disparar Y que se te vaya al cielo Con lo cual No está hecha para esto Sino para que sea transportada Y sea más cómodo guardarla Siempre para disparar Tira adelante la colota Y un caradán Pero Hay mucha Cosa por ahí Que te dice que no Que eso está hecho para disparar No es así ¿Vale? Es para Transportarla La cámara Tiene aquí el hub El típico hub De G&G Aunque esta vez es metálico Es un hub metálico Con una ruedecita ¿Vale? G&G cambia el diseño No me preguntéis por qué Pero ha sido así Y el gearbox Una cosa muy chula Es que se queda pillado Al amartillarlo Tenéis aquí debajo El gatillo Una pestañita chiquitita La pulsáis por arriba Y se suelta Y el sonido metálico Que tiene es increíble O sea, suena Que es una auténtica Pasada Un rail super monolítico Como tiene en todas las G36 Lo puedes cambiar Porque tiene unas miras Que te gusta más Yo personalmente Lo prefiero ¿Vale? Y las dos miras metálicas Las típicas de G36 De toda la vida La de atrás Intercambiable Tienes dos opciones Según quieras En Airsoft Pues cualquiera de las dos Te es válida ¿Vale? No son para hacer blanco De precisión Es la versión corta La versión carabina Eso ya lo hemos dicho Y en la bocacha Se puede quitar Esta vez Sin tener ninguna aline Simplemente tiras de ella Y la quitas Y te saca una rosca De 14 milímetros Que puedes cambiar Vale Si se quiere quitar La réplica Que está tomando un poquito Con esta otra Que trae Que es metálica Y sin la punta naranja Coloreada Lo cual Se agradece bastante Ya que las puntas naranjas Floreadas Vale que para transporte La pongas Pero No molan un pelo La verdad Vale Puesto Tema de cargadores Es un tema muy importante Esta réplica Utiliza sus propios cargadores Son cargadores de G36 Como todo el mundo Puede observar Pero son cargadores Un tanto especiales ¿Vale? A esta réplica No le valen Todo tipo de cargadores Y intentaré Poner un vídeo En la parte Daré un mini vídeo Con varias marcas De cargadores Porque de verdad Que es una auténtica Putada lo que han hecho Con ella Pero a la vez GIG se garantiza De que te hagas Comprar sus cargadores No tiene más misterio ¿Vale? Son mid-calf lo que viene Son de la gama GC Viene aquí puesto GC abajo En la parte inferior Del cargador Son 120 bolas Con el chismito Que está sintetariamente Las 120 bolas La verdad Que son cargadores Que parecen muy robustos Pero no sé Que tal funcionarán Porque no los he probado Todavía ¿Vale? Cuando me entere Que tal alimentan Pues Lo pondré en los comentarios De todas formas Marcajes Esta réplica Viene muy escasa De marcajes ¿Vale? No trae Todos los marcajes Que debería La G36 Ya que la licencia De esta réplica Tiene HK Con lo cual Si queréis los marcajes HK es vuestra Forma de ir Si queréis Funcionamiento Y demás Yo sabéis Que soy muy fan De GIG Me encanta GIG Y por lo tanto Pues Me quedé con esta Para probarla ¿Vale? No por otra cosa Porque a mí GIG Me encanta Entonces Los únicos marcajes Que vienen aquí En toda la réplica De hecho Es una aquí Que pone GC No sé si se puede ver bien A ver Ahí Más o menos GC El número de serie Y un número de serie Aquí encima del gatillo Son todos los marcajes Que vienen en la réplica ¿Vale? Con lo cual A mí Se me hace un poquito Raro No sé Me faltan marcajes Sinceramente Pero bueno Que todo sea eso ¿Vale? Mientras el funcionamiento De esta altura Pues yo no quiero marcajes Sinceramente Me refiero funcionamiento Antes que marcajes Y luego Como no La pegatina De GIG De warning Que esa pegatina Pues la voy a quitar Porque queda fea Como ella sola Puntos de anclaje Lleva un solo punto De anclaje ¿Vale? Que está en este lateral Es un punto Muy muy chiquitito Para que lo veáis así La mayoría de correas No entran ¿Vale? Las de un punto Que hacen un clip raro Si entran Pero en cuanto Yo utilices MS2 MS3 Como utilizo yo Cualquier otro derivado Que sea un pelín más ancho No te va a entrar La solución fácil Que hace la gente Una anilla De un llavero Coges un llavero Le quitas la anilla O te compras un llavero De un euro En el chino Y metes la anilla Dentro de la chisma No es lo más efectivo Ni lo más estético Pero funciona Si no Pues como tengo yo En el Masada Pones aquí Un alargador De rail Que te saca Con un enganche De un punto Pones uno aquí Y lo enganches Dentro de rail Que es otra opción Bastante bastante válida ¿Más clas que decir De la réplica? Pues la verdad Que no mucho más No es mi modelo favorito De réplica del mundo ¿Vale? O sea La G36 a mi Me gusta Me gusta Y principalmente La lleva el ejército español No por otra cosa ¿Vale? La estética Pues Pienso que es bastante mejorable Esta gulata Yo la quitaría Y el rail Lo quitaría Y pondría un poco De menos un pelín más largo El del G36K Tendréis una foto Por ahí arriba De como es mi G36 ideal Más o menos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y la verdad Es que es una réplica Que es bastante Bastante sólida Pero Le falla para mi El tema de los cargadores ¿Vale? Que el seguro O sea El selector de tiro Es un poco raro O sea El selector de tiro Le echaré un par de horas A ver como va esto bien Porque No sé No me gusta mucho como va Pero bueno Que todo sea eso Aparte de eso Recomendación para principiantes Sí y no O sea Sí Es una réplica muy chula ¿Vale? Al que le gusta El G36 Es una réplica Chulísima Pero Pero para mi Para principiantes Hay réplicas mejores De G y G incluso ¿Vale? Para mi Los Firehawks Tendréis un vídeo Si no lo he subido Ya lo subiré Pues De los próximos a este Es la mejor réplica Para principiantes Que te puedo echar a la cara Tendréis un vídeo Completo de él Probándolo Jugando con él Porque es Una auténtica Pasada de réplica A mi Me encantó Y mira que yo Cuando lo vi tan chiquitito Y demás Dije Esto no hace nada No Mentira Pero bueno Al que le guste Es una réplica Que yo recomiendo Es una réplica Que no sale del todo barata ¿Vale? Porque G y G La acabo de sacarme Relativamente nueva Y el precio todavía Sigue un pelín alto Pero Tampoco creo que baja Sinceramente Así que nada Esto es todo chavales Hasta la próxima